Y a Gabriela Isler, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz tarde para ti y para todos los que están acá conectados. Feliz de acompañarte. Igual, igualmente yo. Ya vi que te bajaste la moto. Totalmente, pero bueno, siempre, tú sabes, bien protegido con estas herramientas nuevas de protección y, por supuesto, muy atento a todo lo que está pasando en las noticias. Claro. Gabriela, no vine solo a este live. Igual estamos aquí en Venezuela. Vine acompañado, a ver, ¿quién me acompaña? No puede ser, que me dejó mal, pero bueno, hacemos contacto después. Quería saber lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo les ha tomado este periodo de cuarentena? Y sobre todo asegurarnos que todos están bien, que todos están sanos, porque nos hemos dado cuenta que de todas las prioridades, la salud de nosotros y de la gente que más amamos es lo primordial. Sí, bueno, gracias a Dios, toda mi familia bien. Yo ahorita estoy en Venezuela. Justamente me vine el 9 de marzo para todo lo que era la temporada de la belleza y quedé aquí atrapada, por así decirlo. Pero bueno, quedé atrapada con mi mamá que me vino a visitar ese fin de semana y literal trancaron el paso con Maracay y se quedó conmigo. Así que bueno, ha sido una bendición estar rodeada de familia, de estar en un hogar, porque hay veces que yo viajo mucho y eso podía agarrar en cualquier parte del mundo. Así que feliz de estar en casa. Viví un caso de COVID muy cerca. Mi tío, quien está en Ecuador, es médico, él es ginecóptica, etcétera. Se vio afectado, estuvo bastante delicado de salud. Ya hoy súper bien, tiene los anticuerpos hacia el COVID. Así que bueno, sabes que dicen que siempre hay como esas seis personas o seis grados de separación de alguien que lo está viviendo. Y bueno, como familia lo vivimos, lo superamos. Y bueno, gracias a Dios, todos bien ahorita. Claro, tú sabes, Gabriela, que yo recordándome recientemente estuvimos en Miami compartiendo en un evento que estaba celebrando el Mes Internacional de la Mujer y prácticamente después que te bajaste de ese escenario donde estuviste compartiendo con diseñadores, con mujeres importantísimas y célebres sobre moda sustentable y sobre buenos mensajes de empoderamiento universales que tú manejas muy bien, de repente todo se vio como cortado y en eso empezamos con esta pandemia. Pero recuerdo que antes de esto estábamos celebrando felizmente el Mes Internacional de la Mujer y de repente todo se vio como cortado. Todo, literal. Eso fue el sábado, justo antes de yo venirme para Venezuela. Estuvimos, como bien dices, compartiendo este evento juntos. Y volé el sábado y literalmente el mundo nos cambió. Así que yo creo que el mensaje más grande de todo este tiempo, más allá de pensar en una pandemia, de pensar en una cuarentena que a veces nos apaga, es pensar en, bueno, la vida nos dio un respirito de refrescar, de saber cuáles son nuestras prioridades, de retomar proyectos y de verdad de aprender a valorar lo que tiene valor y a darnos cuenta que muchas cosas que estaban por ahí en nuestras vidas no son tan necesarias. Así que yo feliz, agradecida con este tiempo, que es un regalo. Totalmente. Además que tengo tiempo conociéndote y siempre has sido una mujer muy familiar y siempre has buscado espacios, más bien de repente robándole tiempo a la agenda o a otros compromisos para estar con tu familia. Entonces, bueno, dentro de todo siempre podemos aprovechar y sacar algo bueno y es que te ha tocado estar con tus más queridos. Sí, yo soy una aficionada de los tiempos libres en cualquier momentico. Antes vivía con una agenda, me planificaba, este mes voy a viajar a tal lado o este mes voy a ir a visitar a mi familia. Y he aprendido a que a lo mejor, no, mira, estoy ahorita en, no sé, Miami, gracias a Dios tengo la bendición de hacer eso, invento. Mami, me voy al fin de semana o llamo a mi hermana que está con mis sobrinos y les caigo de sorpresa. Eso es algo que me ha costado digerir en este tiempo porque es esa libertad que me acostumbré a tener de estar hoy aquí o mañana en casa de mi amiga. Eso me ha costado un poco. Pero fue una bendición, es una bendición que agradezco tener y estoy reformulando ese nuevo rumbo ahora con todas estas limitaciones mundiales. En todo este proceso, que muy bien lo dices, de limitaciones, hemos aprendido a adaptarnos, ¿no? Algo sobre lo que tú escribiste hace mucho tiempo, pero ya vamos a ahondar en eso. Y nos hemos visto obligados a trabajar por Zoom, a reunirnos, a reencontrarnos por Zoom, incluso a celebrar fechas importantes por Zoom. Y quiero saber, tu cumpleaños, que te tocó pasarlo en pandemia, pues, ¿cómo fue y cómo hiciste contacto con la gente que más te quiere? No, estando rodeada de familia, pero por supuesto, siendo tan conocida y tan querida, me imagino que llegaron mensajes, gente se quiso conectar contigo. ¿Cómo fue celebrar el cumpleaños sin poder abrazar cercanamente a la gente? Bueno, mi cumpleaños fue el 21 de marzo. Estábamos apenitas en la semana de cuarentena. Creo que ni nos pasaba por la mente que la vida se nos iba a volver una videollamada de Zoom. En ese momento tuve la dicha de estar con mi mamá, quien cumplió dos días antes. Ella cumplió el 19, yo cumplí el 21. Bueno, y nos faltó familia. Mi esposo me sorprendió con unos regalitos. Me hicieron una torta, me trajeron otra. Pero gracias a Dios, bueno, videollamada, Zoom Party, nos llamamos, estamos todos. Y es la nueva forma en la que celebramos. Pero feliz porque es un cumpleaños súper atípico para todo el mundo, en estos meses en especial. Y yo creo que más son las lecciones que otra cosa, que los regalos. Yo sé que siempre has sido muy disciplinada y es uno de los grandes valores que siempre te ha acompañado. Pero te quiero preguntar si ha sido, por ejemplo, difícil para ti hacer ejercicio desde casa, dedicar ese tiempo para estar organizado en la casa y entender definitivamente que no estamos de vacaciones, sino que en la mañana hay que quitarse la pijama, si uno hace ejercicio hacerlo, si uno trabaja, trabaja. Y si has adecuado, ¿no? Como todas esas actividades, pues a esta nueva realidad. Voy a ser bien honesta, no me quedo ningún día en pijama. Desde el día uno que empezó la cuarentena yo estaba negada, o sea, yo me bañaba todos los días. Incluso hice una publicación donde dije, me acostumbré a bañarme con agua fría y qué sabroso. Porque despiértate, Molly, acomoda ese cuerpecito y vámonos. Entonces me puse una agenda, junto con la planificación de mi Venezuela, de las niñas, de las mises. Me sumaba a sus clases y los primeros dos meses fue un intensivo desde las ocho de la mañana. Vámonos, que hay clase. Y después vamos a hacer yoga, nuevamente al final de la tarde, que ya no hace tanto calorcito, porque en Venezuela está pero caliente las tardes. Hay mucha quema forestal en muchas montañas, por lo menos acá en Valencia donde yo estoy, y el calor es terrible. Entonces siempre traté de acomodar esa rutina desde temprano, activarme o ocuparme del trabajo. En las tardes, que ya se aclara un poquito la agenda de mi Venezuela, ocuparme de mi libro, de las cosas que me tienen motivada nuevamente. Y siempre trato de desconectarme tipo seis. Bueno, estoy viendo clases, entonces a las siete tengo clases en cursos. Cuando no tengo, intento desconectarme para ver una serie con mi esposo. Y bueno, así se nos pasan los días. Pero a veces le dije, nos cayó el fin de semana, es viernes, vamos a ver qué hacemos. Porque todos los días me parece el mismo. Exacto, para cambiar un poco. Y tocaste un punto importante y quería sobre todo también comentar de eso. Y es que estás escribiendo tu primer libro. Lo vi en un post. Sin embargo, yo sé que el tema de la escritura te ha acompañado a lo largo de tu blog. Has escrito artículos interesantísimos. Pero ahora, el libro, ¿no? Y leí un poco y decías que te daba como a veces un poco de miedo plasmar tus ideas y que queden pues de alguna manera plasmadas en ese libro que muchísima gente va a leer. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te decidiste? ¿Por dónde va un poquito la onda? Y yo sé que los autores y la gente que escribe pues reservan muchos de estos detalles. Pero es algo nuevo y es algo que te pregunto si se deriva, ¿no? De la cuarentena. De repente tenías la idea hace mucho tiempo, pero el tener tiempo para pensar, el tener tiempo para organizar las ideas quizás concretó que te lanzaras en estas aguas de escribir un libro. Sí, bueno, muchos de los que me conocen, denle en corazoncitos para ver que los estoy viendo. No, eso están ahí dándole, dándole. Entonces, ellos saben que me gusta escribir, que me apasiona comunicar mis historias. Este proyecto de libro viene desde el 2016, pero en el 2016 lo quería enfocar más hacia las adolescentes. Cuando estaba con todo el proyecto de Cita Puras que ganas, iba a ser un libro de educación sexual y reproductiva y de comportamiento, de empatía social, como tú lo llamas, de una niña en desarrollo. Estuve trabajando con diferentes doctores, psicólogos, especialistas, y ese proyecto como que no lo terminé de hacer por muchas razones y me quedaron las ganas. Luego en Massachusetts, Elígete a Ti con mi página web, y me di cuenta en todas estas conferencias como que, hey, falta algo. O sea, la gente salía de ahí, ¿cuándo haces otra? ¿Y qué hiciste después de esto? Y yo dije, yo no me imaginé la magnitud que podía tener mis experiencias o mi aprendizaje para que otra persona pudiese tomar mejores decisiones o le pudiese transformar su forma de pensar. Entonces, cuando me decido a escribir el libro, porque muchas personas simplemente tienen un escritor fantasma que tú cuentas tu historia y esa señora y esa señora escribe ahí y se da duro con ese lápiz inventando. Yo por mucho tiempo la busqué. Es como tomar dictado. Sí, yo por mucho tiempo la busqué, me reuní con escritores a ver, porque hay algo que se llama la voz narrativa, y tú tienes como que el mismo tono, que esa persona conecte con ese tono, como que escriban parecido. Y busqué y busqué y después dije, mira, ¿sabes qué? Yo voy a escribir mi broma. El año pasado contacté una editorial, se llama Andrea, ella está en Ecuador ahorita, de Paquiderma. Le dije, yo la voy a escribir, yo necesito que tú me guíes en el cómo hago la estructura. Y nada, estoy fajada. Lo que me ha pasado ahora es que a veces escribo en el avión. Ay, escribí en el avión, entonces va. Otro día escribí después de una reunión de trabajo. Entonces, cuando quiero ensamblar, todo tiene como que están situaciones diferentes, ¿no? Entonces ha sido muy cool porque yo pensaba que tenía que escribir un libro como una autora reconocida. Y después dije, ¿sabes qué? Yo no estudié literatura, yo no estudié letras, o sea, yo todo a contar es mi historia. Y si les gusta y si les funciona, bendito sea Dios. Y si les sirve a una sola persona, es suficiente. Pero ahí van a encontrar mi voz narrativa de verdad, que es, o sea, soy yo escribiendo y lo van a ver en mis letras, en mis mensajes. Y eso es lo que creo que más rico se siente, cuando no hay otra persona haciendo las cosas por ti, sino que eres tú que estás ahí construyendo tu presente y tu futuro. Total, y nos hemos dado cuenta que, como tú dices, gran aplauso para los escritores y las personas que se documentaron y se nutrieron y estudiaron eso. Pero hoy en día se valoran muchísimo las historias de vida, que son auténticas, que son orgánicas y que son inspiradoras, ¿no? Porque desde hace muchísimo tiempo, y lo acompaña, de hecho, uno de los mantras actuales de mi Venezuela, y es belleza, que inspira. Has inspirado a cantidades jóvenes, no solamente mujeres, a hombres también, porque son palabras que, de repente, en algún momento de la vida, alguien siempre necesita escuchar. Entonces, qué bonito atreverse, porque la verdad es que escribir un libro, de cierta manera, es exponerse también. Es ser vulnerable, y es algo que ha sonado mucho o está muy de moda, es que a través de la vulnerabilidad es que conectamos con el otro. Pues sí, es en ese momento en que cuento mi historia sin filtros, y también lo escribí en un post, dije, no soy experta en muchas cosas, no soy psicóloga, no soy licenciada en letras, en literatura, o sea, pero sí soy experta en mi verdad, y soy experta en mis experiencias. Y yo siento que esa es la parte más bonita, cuando te muestras vulnerable, cuando le haces entender a la gente que no eres una persona inalcanzable, que ha tenido una vida perfecta, porque no la he tenido. Gracias a Dios he tenido, yo creo que la mejor vida posible, que me ha dado a mi familia, y que me han dado las oportunidades que me han llegado, y las que he construido. Porque eso también va un poquito el libro. Se trata de cómo ser coherente con nuestro propósito, nos garantiza esa trascendencia de nuestro norte, de lo que queremos construir, ¿no? Que ese rompecabezas esté redondito cuando lo miremos a futuro. Tal cual, tal cual. Gabriela, estamos hablando, pues, un poco de actualidad, de lo que estás haciendo, de los proyectos que estás emprendiendo, de la forma en la que te has reinventado, pero te quería preguntar, porque desde que te conozco siempre has sido una mujer con los valores universales muy bien plantados. Y en este momento hay como un revuelo, ¿no?, a nivel mundial, de temas que de repente antes las reinas no tocaban, pero ahorita sí, se ven muy bien involucradas, y sobre todo se han convertido en grandes voceras. Y hay como unos focos de igualdad de razas o desigualdad de razas, que ha tomado un poco la escena mundial y de las redes sociales también. Y quería preguntarte, pues, tu opinión como mujer, como mujer empoderada y como mujer que inspira a otras también, pues, ¿cómo sientes, no?, ¿cuál es tu termómetro para esta situación? Y sobre todo te lo pregunto aprovechando que la Miss Universo que tenemos actualmente es una morena surafricana espectacular. Entonces yo pienso que en los certámenes de belleza, ¿sabes?, no ocurre esto. Sin embargo, el mundo parece ser un espejo de que esta realidad todavía tiene sus focos. Sí, bueno, y no solamente la Miss Universo cabe recalcar. Quienes están aquí, todos los que están dando corazoncitos que son fanáticos del mundo de la belleza, saben que tienen, Estados Unidos específicamente, tienen actualmente a su Miss Universo, a su Miss USA, a su Miss Team USA, y a su Miss América. Las cuatro pertenecen a la raza, y no solo ellos, también la Miss Mundo. En Estados Unidos se ha vuelto muy difícil simplemente decir la palabra negro. Cuando aquí para nosotros eso es amor, o sea, es salir a la calle, negrita, qué bella estás. Si eres rubio, ¿qué pasó? ¿Qué atire? O sea, yo crecí en una cultura de diversidad racial muy grande. Tú también la creciste, tus padres, tus abuelos. Yo vengo de una cultura donde mi abuela es india, de Apure, ligada con italiano, donde mis abuelos vinieron de Alemania y Suiza, pero tengo a mi abuelo que es Gocho, de aquí de Mérida. Vengo de una cultura que no ve color de piel, que no ve color de ojos, que para nosotros esa palabra racismo aquí en Venezuela nunca ha tenido el poder que ha tenido en otros lugares del mundo. Para mí, en este momento, pues, como venezolana, me hace, ¿sabes? Es como cuando el corazón te queda apretadito y tú dices, ¡guau! Si el mundo lo pudiera ver como nosotros lo vemos, desde aquí de Venezuela, con esa cultura de respeto, de inclusión, de tolerancia, de valoración a la diversidad, porque lo rico que hace nuestra cultura venezolana es la diversidad de razas que tenemos. Claro. Que ninguno nos parecemos, que te apuesto que nos hacemos una prueba genética y todos tenemos afroamericanos, porque todos la tenemos. Sí, 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 somos una cultura de mezclas y eso es lo que nos hace latinos. Eso es lo que nos hace especiales. Entonces, da dolor que en este momento sea esto un tema de conversación. Y no se trata de un color de piel, yo creo que esto va mucho más allá. Se trata de violencia, se trata de darle un parado a la violencia, se trata de escuchar. Si no escuchamos, no podemos resolver o ayudar a evolucionar a nuestra sociedad. Entonces, valoro los esfuerzos que toda la comunidad está haciendo. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las protestas violentas. Lo hemos vivido acá en Venezuela, por muchos casos, que no son raciales. Y nunca voy a estar de acuerdo con que alzar la voz repercuta a otra persona. Violencia solo trae más violencia. Y ojalá que la comunidad pueda organizarse para hacer un llamado de una manera, pues, oportuna. Ahí en las calles, pero firme en la no violencia y sobre todo en el respeto de los derechos que no tienen color de piel. Que son una belleza de valores. Y me encanta que lo hayas dicho así, porque creo que lo englobas de muy buena manera. Y ojalá llegue y se esparza a lo largo de todo el mundo. Y hablando de Miss Universo, hay como una hermandad. Yo sé que tú tienes una hermana que quieres, amas y adoras porque te hizo tía. Pero hablando de esta hermandad de Miss Universo, por ejemplo, cuando asistas a un concurso internacional y te encuentras, ¿no?, a otras hermanas de esta fraternidad. ¿Cuál es la conversación? ¿Cuál es el saludo? Esa camaradería, de repente, sin conocerse, pero saben que en algún momento tuvieron el mismo título. ¿Cómo se lleva? Mira, va a depender mucho de la cultura, nuevamente, porque si te encuentras, no sé, con Suleika, él es una puertorriqueña divina, que tú hablas con ella, Gaby, ¿cómo estás? Ella te abraza, ella es amor, ella es, o sea, es una, es divina. O te encuentras, por ejemplo, con una Natalie Glebova, ella siempre está, ella es dulce, pero siempre nos interesamos por los proyectos de las otras. Siempre estamos, wow, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo apoyarte? Avísame si me puedo sumar a lo que estás haciendo. Siento que existe un respeto y una valoración por lo que la otra está haciendo. Un orgullo. A ver, no quizás, ¿cómo me explico? No estamos hablando todos los días, pero cuando una tiene un logro, pues, es bien valorado y es respetado porque sabemos, porque estamos en esos zapatos, lo difícil que es alcanzar nuevas metas. Y en el caso de las venezolanas, por ejemplo, Estefanía, que hablaste con ella hace poco, tuvo su proyecto. Me dijo, me dijo. Y yo, claro, Estefan, estoy a la orden, que está divina esta crema. Bueno, mi hermana me la quitó, se la quedó en su casa porque le encantó. Pero es bonito apoyarse y siempre lo voy a valorar. Incluso para mi preparación a mis universos me llevaron un día a Estefanía porque yo dije que a mí me encantaba la pasarela a ella y ella estuvo un día y que tiene que mejorar esto. Y eso se valora. Cuando tú te das cuenta que entre reinas no hay roces, sino más bien apoyo y que aunque no nos hablamos todos los días, ahí estamos. Entonces, es bien chévere. Ojalá hagamos un reencuentro un día porque va a ser bastante interesante. Es verdad. Y te puedo contar, Gabriela, que generaciones anteriores también, porque eres bastante contemporánea con Estefanía, pero, por ejemplo, una Maritza Sayalero también está bastante pendiente de lo que haces tú y todas las que vinieron después de ella. Porque ella me dijo, yo soy la reina madre. Todas son bellísimas, todas son espectaculares, todas son súper empoderadas. Pero la reina madre aquí soy yo. Y siempre está pendiente de lo que hacen. No, y ella está pendiente en las redes. Justo para el año pasado hicimos una campaña para mi Venezuela, se sumaron algunas personas. Y yo me acuerdo que le escribí, y ella, claro que sí, Gabi, ¿cómo estás? O sea, súper dispuesta. Y eso es bonito, porque al final es un sentimiento de pertenencia a país que te hace saber que, hey, esto es sororidad. Somos el mismo equipo, somos la misma gente, y desde el respeto, pues, admiramos los éxitos de cada una. Totalmente. Mira, hablando de éxito, tú sabes que yo siempre recuerdo muchísimo durante mi periodo en la organización Miss Venezuela, la emoción que se siente no solamente como parte de la empresa, sino como venezolano, el triunfo de una venezolana. Y yo recuerdo que brincamos y saltamos muchísimo y fuimos a buscar a tu familia, que además tu familia te acompañó casi en pleno, en ese momentazo. Y de verdad, como venezolano, ¿sabes? Yo me siento como agradecido con las mujeres que en algún momento han puesto el nombre del país en boca de todo el mundo y han hecho una excelente labor. Y algo que siempre acompaña a las Miss Universios son la cantidad de viajes, ¿no? Ahorita que estás, digamos, con la maletita guardada por todo este distanciamiento social y toda esta prohibición, digamos, que hay de viajes, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría volver? Quizás algún país que recorriste que conociste siendo Miss Universo y de tener la oportunidad, pues, ¿dónde saldría de primero esa maleta cuando se pueda viajar? Bueno, retomando el inicio de tu pregunta, para los que no lo saben, Harvey estuvo en Moscú durante mi coronación y fue el primero que sube al escenario Isler. Y yo volto y le digo, ¿qué es esto aquí? ¿Dónde está mi mamá? Búscame a mi mamá, mi mamá, búscame a mi hermana y a mi mamá, por favor. Y él, dale, yo te la busco. Y salió Harvey, pero rapidito y me acuerdo que gracias a mí me dio una pena tremenda porque, mira, yo abracé tan duro a tu mamá y tu mamá brincó tanto que la cartera de ella se abrió y se cayó todo en el piso y la gente ayudaba a recoger todo lo que ella tenía dentro de la cartera. Ese día ella se había tomado una pastilla para la atención, entonces, pues, mis tíos brindaron, ella se tomó un whisky y se le olvidó que se había tomado la pastilla, se tomó otra. No, no, es un choy, nomás se había estado que no podía con su emoción, pero gracias por subirla al escenario, creo que nunca te lo había agradecido. Fíjate que eso, bueno, te lo cuento porque pasó todo como demasiado rápido y nosotros necesitamos como unos carnet especiales para poder accesar al stage porque en eso entra seguridad y entra un montón de gente y a todo el mundo lo quitan de ahí. Entonces yo le decía necesito más, necesito más porque son muchos, dame más. Pero bueno, afortunadamente conseguimos carnets para todos. Es así, gracias. Y retomando tu pregunta, si pudieras agarrar mis maletas ahorita, te lo juro que me iría a Suiza, evidentemente ver a mi hermana y a mis sobrinos que los llamo todos los días por WhatsApp y hablamos y tía y me ponen mirando al techo y yo me quedo ahí para jugar con la muñeca, hacer la cocinita, me hacen mucha falta. Pero otro destino que quiero ir urgentemente es a Bali. Yo soy, así que me monto una casa allá porque ese lugar para mí es mágico a nivel inspiracional, creativo, es como que me sube la musa a otro nivel y digo, estoy escribiendo mi libro, me encantaría estar allá y hacerlo con esa energía que me da ese lugar. Entonces, cuando todo está sacado lo más seguro regresas sea para escribir un segundo libro y esa es la excusa, pero lo más seguro es que vaya todo. O la foto de la portada o algo que tenga que ver adentro, ¿no? Mira, ya que hablas de inspirar y hablas de subir, yo tengo una foto aquí que a mí me encanta porque es uno de los lugares como más bonitos y más emblemáticos y se llaman, ¿no? Como las escaleras de los sueños, las escaleras del triunfo y quería preguntarte, como toda buena hija, ¿no? Siempre regresa a casa. ¿Cuál es tu espacio favorito de la Quinta Miss Venezuela ahora, no en este momento porque estás en tu casa, pero ahora que estás, digamos, trabajando para esa organización que queremos y respetamos tanto, ¿cuál es tu rinconcito favorito? Tú que te la conoces completa. Mira, es que, bueno, Nina, con quien ya hablaste, ella le encanta cambiar las cosas de puesto. De repente tú llegas y tienes la oficina y tú dices, esta esquinita es perfecta porque no me pega el aire, porque está la matica aquí, tengo la vista a la ventana y de repente llegas y volteo de oficina. Y bueno, ok. Pero la escalera, la escalera no lo puede cambiar. No, eso no lo puede cambiar. Pero, no, de verdad que todos los espacios, si entras ahorita, tienen, tienen una energía súper rica, está bien liviana, tiene mucha más iluminación. de verdad, las escaleras va a ser siempre uno de mis momentos, mis espacios más favoritos, por así decirlo. Ahí son mis fotos oficiales, las famosas fotos oficiales de las plumas negras y eso. Y las botas y la corona y todo eso, claro, claro. Sí, producidas por Mary Jo, me acuerdo. Pero quedaron buenas, quedaron muy bonitas. Sí, 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 con ese ADN roguerito que estuvo bien chévere. Pero, honestamente, todos los espacios de la Quinta lo disfruto, más lo disfruto cuando están llenos de gente que es lo que le da la vida a la Quinta. Total. Cuando estás parado ahí y escuchas todos esos pajaritos y ves el Ávila que es divino, esa vista es privilegiada tenerla. Yo creo que todos los espacios, siempre y cuando estén llenos de personas que sumen energía y que estén haciendo trabajando, cuando ves las clases llenas, ves que hay clases de pasarela, ves que aquí tienes clase oratoria y dices que sabroso se siente ser parte de un motor de crecimiento, de inspiración y sobre todo con un equipo de trabajo súper comprometido, ¿no? Entonces, yo creo que todos los espacios. Y más si me trae un cafecito la señora Doira que los hace buenos en la tarde. Bueno, mira, te lo tengo a distancia, virtual, pero... Gracias, gracias. Ojalá nos tomemos un cafecito por allá. Mira, me estás hablando de clases de oratoria, Gabriela, y tú sabes que varios profesores o varios coaches de oratoria siempre han recomendado el ejercicio del lápiz, ¿no? Como poder hablar manteniendo el lápiz en la boca. Pero yo vi en tu Instagram uno que a mí me encantó y es hablar, pero pellizcándose una parte del labio que también ayuda muchísimo a mejorar la adicción. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? En serio, yo no sabía. Toto, mira, si tú te preguntas acá, es prácticamente como tener el lápiz, o sea, es brillante. Ah, bueno, mira, ya lo tienes, tú que tienes unos seminarios de oratoria y de dicción. No, yo hice, yo lo hice, yo hice con Briseño fue lo del lápiz en la boca. Exacto, que es el clásico, que ahorita hay, ahorita imagínate como el antibacterial, llevárselo a la boca, o sea, es un tema, entonces esto es una buena opción. Bueno, pero tienes que tener las manos limpias. Es horrible, estos días fui con mi mamá a comer, entonces yo, mamá, no toques el, el pitillo y el pan, entonces lo hizo, tocó el pitillo, entonces comió el pan y yo, mamá, te estás metiendo los gérmenes en la boca. Es que no estamos acostumbrados a esas medidas, no estamos acostumbrados, pero bueno, poco a poco hemos ido entrando al carril. Otro tema que quería tocar contigo es que muchas personas, bueno, de repente han pasado más tiempo del esperado con su familia o con sus parejas y eso ha hecho también que la gente como que se consolide, ¿no? O se conozca incluso un poco más porque por tu agenda de viajes o por tu agenda de compromisos, a veces tú estás en un lado, Alberto está en el otro, pero el convivir tanto tiempo, me imagino que fortalece esos lazos y aunque se conocen desde hace muchísimo tiempo, pues siempre hay algo nuevo que se conoce de la persona con la que compartes tu vida. Claro, 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 y más, bueno, seguramente mi familia está viendo este live, pero estábamos conviviendo mi mamá, aquí está mi suegra, la abuelita de Alberto, Alberto y yo, entonces fue una convivencia que tú dices, solo va a pasar cuando tenga mi primer hijo, ¿sabes? Compartir las dos suegras en la casa, mi esposo, ya sé que puede ocurrir tranquilamente, ya sé que eso, cuando, qué embarazada y tenga mi primer chamo, aquí suegra y mamá juntas, estamos perfectos, superamos esa prueba, me siento súper orgullosa, qué maravilla, de todos, de todos, pero no, hablando en serio, súper afortunada y Alberto, cuando tú ves que tu esposo es buen hijo, es buen nieto, pues tú estás, confirmas de que estás casada con una persona de buenos sentimientos, que creo que es lo más importante, nos damos cuenta de muchas cosas que no bajan la tapa de la tapa, o yo dejo la pasta de venta abierta, pero ya hemos llegado a un equilibrio, sin embargo, como te digo, afortunada, porque en esta convivencia o esta cuarentena, y esto es un tema totalmente distinto, pero sabes que tengo un corazoncito como que piensa a veces en los demás, en esta cuarentena muchas personas se han visto encerradas con agresores, con su pareja que se ha vuelto violenta, y algo que me ha llamado la atención es que existen, se han incrementado muchísimo los casos de violencia doméstica o de violencia basada en género, bueno, vimos que las misas fueron partes de una campaña acerca de este tema, de que pues no estás sola, de que pidamos ayuda, así que hay que valorar cuando estamos con personas de buenos sentimientos, y cuando no lo estamos hay que alzar nuestra voz, así que siempre aprovecharé los espacios para decirles a los que nos están viendo, que si por alguna razón están pasando algún momento de violencia en casa, hablen, pidan ayuda, contacten a las personas que estén cerca, pero no se queden calladas. Eso está bellísimo. De todos los miembros de la familia que me nombraste, ¿faltó alguien? Pirulita. Chuli está aquí, pero ella, a ver, ella era mía, yo la busqué dos meses, ella me la regaló mi papá, pero yo, ella estuvo conmigo los primeros tres años, le atendí sus partos, ella era mi hija, mi bebé, pero cuando yo me voy a Caracas, ella se queda con mi mamá, luego me voy a Nueva York y ella se queda con mi mamá, entonces cada vez que yo llegaba era como que, no, tú me abandonaste, no quiero nada contigo, y estos meses de cuarentena, la recuperaste, la recuperaste. Está aquí, entonces todos los días intento recuperarla, yo me levanto, yo le canto, la saco a tomar sol, le hago su comidita, le pico el pollito, y la voy a agarrar y, pero yo estoy saldando deudas con mi conciencia del abandono, entonces, bueno, ella no me, ella me ignora, por ser honesta, pero no importa, dicen que cuando te ignoras tú quieres más. Pero estás aprovechando, entonces, para darle amor. Gabriel, hay algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo y creo que lo resumiste muy bien en un post donde decías que te gusta compartir lo que has aprendido y yo creo que cada paso que das, cada foto que publicas acompañada de un texto, que de repente pensarás que hay gente que no lo lee completo, pero hay otra que sí, y por supuesto, genera un impacto positivo, ¿no? y qué bonito es ver que esta nueva generación de la que tú formas parte no es egoísta con lo que sabe, no tiene reparos en compartirlo y en, por supuesto, además de estar en constante aprendizaje. ¿Cómo ha sido para ti enseñarle a nuevas generaciones o a un seguidor de repente que no conoces o que nunca vas a conocer algo que tú hayas aprendido y que ahora lo vas a hacer ya empastadito con esa portada en Bali próximamente en un libro? Ay, Dios, amén. Ojalá que Alberto vea esto y me quede a Bali. Ahora vamos a abrir los comentarios, pero seguro está por ahí, seguro está por ahí. No, pero mira, se siente, al principio tú dices, pero es que no soy psicóloga y cómo me le acerco a esa persona o cómo te doy un consejo, pero después te das cuenta lo mismo que dije de mi libro, que esta fue mi experiencia y me sirvió para aprender A, B o C. Entonces cuando conecto con esa persona desde mi experiencia, se siente bonito porque te estoy dando mi verdad, yo no sé cómo esa persona la va a tomar, si la va a tomar bien, si todo lo que le digo le suma o si algunas cosas rescata, porque al final yo no espero que la persona que yo enseño o que le dé un consejo haga las cosas al pie de la letra. no me considero quizás una mentora, pero me considero una mujer que inspira a través de mi realidad y de mis historias. Se siente satisfactorio el saber que puedes transformarle la vida a alguien. En conferencia se me acercó una chica diciéndome que ella había pensado muchas veces quitarse la vida y que el escucharme hablar le dio esperanza, después me escribió por Instagram, como que, Gaby, gracias, transformaste la forma en la que estoy viendo el mundo, decido elegirme, decido luchar, decido creer en mí, o, ¿sabes? O me encontró una chica en el aeropuerto una vez y me dijo, gracias Gaby, por ti aprendí. Y dice, se siente bonito. Entonces, bueno, a la vez, para mí es dudoso porque digo, ojalá no me equivoque y no le dé un consejo a esta gente que no le funcione, pero hablando, hablando, sí, pero hablando desde mi verdad, pues yo también he tenido tropiezos, he tenido caídas, he tenido malas decisiones, quizás, y de todo eso se aprende. Entonces, creo que lo bonito es compartir lo aprendido y, bueno, siempre y cuando la persona tenga la madurez y la visión de aprovecharlo. Yo creo también que cuando un consejo es honesto, es legítimo y está dado de corazón, nunca va a causar alguna reacción diferente a, ¿sabes?, a esa emoción inicial que tiene ese consejo. Estamos hablando de consejos, de inspiración, de mentoreo, ¿no? ¿Qué consejo le pudieras dar tú, por ejemplo, a una niña como esta, cachetoncita que tenemos acá, sobre el mundo que le va a tocar vivir en el futuro, habiendo pasado por una pandemia, habiendo pasado por una reinvención, pero donde, por supuesto, los buenos valores humanos son los que van a prevalecer. Porque al final llueva, truene, relampaguee, el mundo, digamos, está inventado, está creado y hemos, nos hemos dado cuenta que lo importante es la familia, es la salud, es la seguridad y, por supuesto, el sentirse acompañado de la gente que uno quiere. Sí, está gordita, hermosa. Wow. Yo muchas veces lo he pensado y lo he escrito, hay un ejercicio que hacen muchos coaches que es, ¿qué le dirías a tu younger self? A tu niña, a tu niña del pasado, a tu niña interior. Yo creo que lo más importante que siempre le recordaría es que se escuche, o sea, que se escuche. Porque a veces por el buscar los momentos perfectos perdemos una oportunidad, o sea, ayer lo veía en clase y lo perfecto es enemigo de lo oportuno, de lo real. Y yo me he dado cuenta que siempre he tratado de buscar esa perfección en muchos aspectos de mi vida, dejando muchas veces de escucharme, por eso nace Choose You, por eso nace Elígete a Ti. Y creo que el consejo más importante es eso, es aprender a escucharte, a creer en lo que piensas, a creer en lo que sueñas, a creer en lo que imaginas y que mientras te escuchas estás apagando ese ruido externo que no te permite interiorizar esos pensamientos, ¿no? Veo que de vez en cuando rescatas algún TBT de fotos inéditas no publicadas de tu participación en mis universos y dices que muchas veces esas fotos que tienes guardadas las publicas para tú misma enfrentarte a que debes creer en ti, a que debes de alguna manera darte esa palmada y decirte si puedes, confía en ti, si vas a poder. Y es verdad, yo creo que por supuesto el trabajo de los psicólogos y de los coaches es valiosísimo, pero uno mismo debe decidir darse fuerza, empoderarse y sumado a todo lo que dices de escucharse, creer, ¿no? En el potencial, en el valor que uno tiene como persona, como ser humano. Sí, es que literal que saliste de la universidad y tú te acuerdas que viste en tu clase de, no sé, comunicación efectiva, ya no lo aplicas. Cero. O a lo mejor hiciste un curso hace un mes y de repente volviste otra vez a cometer los mismos errores del pasado porque se te olvida. Yo escribiendo el libro me he dado cuenta que he tenido que rebobinar mucho, entonces empecé a buscar papeles, empecé a buscar fotos, diarios que escribí durante mi preparación de mis universos y estando allá y de repente dije, epa, pero no estoy haciendo más esto, ¿por qué no lo estoy haciendo si me funcionó? Ah, bueno, porque me descuidé o, ¿sabes? No le di importancia, entonces el yo rebobinar me estoy dando cuenta de cosas que dejé de hacer y que me están otra vez activando, entonces creo que eso es un buen consejo para los que nos están leyendo o leyendo-viendo. Siempre vean hacia atrás esos momentos de éxito que tuvieron, qué hicieron, cómo lo lograron, a qué renunciaron, qué pusieron como prioridad y volver a recapitular todo eso que hicieron para un nuevo proyecto, porque si funcionó en el pasado, estoy segura que va a funcionar en el presente si lo sabemos adaptar. ¿Qué aplicarías, por ejemplo, de ese periodo que me comentas para tu proyecto más cercano que vendría siendo el libro, por ejemplo? Mira, yo creo que la disciplina, o sea, yo fui demasiado disciplinada, o sea, era súper constante, era gimnasio a las 6 de la mañana y oratoria a las 9 y la otra a las 11 y la otra a las 4 y gimnasio a las 6 y era un buen entrenamiento que yo tenía y con el libro los primeros 6 meses estuve como dispersa, como, ay, escribo cuando pueda, mis éxitos se deben a una constancia plena y a una autenticidad que yo le he imprimido, impreso, impreso a mis proyectos, entonces creo que rescataría la disciplina y la autenticidad por lo que te estaba diciendo, porque yo sentía que estaba escribiendo una enciclopedia de belleza, en vez de escribir con mis palabras, con mi historia, entonces el poner ese sello de autenticidad como lo hice con el mismo universo, creo que va a ser, va a ser muy positivo para este proyecto también. A esa disciplina yo que lo vi y lo viví y te vi desde afuera le sumaría responsabilidad porque eras la persona, sigues siendo una persona súper puntual y súper comprometida, ¿no? Y esa responsabilidad de saber que estabas trabajando no solamente para ti sino para un país completo. Para otros. Creo que eso me faltó. Cuando yo trabajo o me involucro en proyectos que son solo para mí, uno es que no lo hago, o sea, no consigo la idea de hacer un proyecto que sea únicamente por y para mi beneficio y de eso también hablo en el libro. Me involucro en proyectos que impactan a otros y que involucran a otros y cuando tú trabajas desde, no un beneficio individual sino desde el beneficio colectivo, es mucho más bonita la historia de cómo se desarrolla todo y sobre todo los resultados porque son resultados compartidos, no para otros. Claro. Ese impacto, por ejemplo, yo, que tengo, que soy un poco mayor que tú y que soy hombre, puede impactar universalmente sin importar el género porque hay libros que he visto de mujeres que están dedicados a mujeres. obviamente sé porque se conecta mejor pero hoy en día que la mujer se empoderó el hombre también tiene que saber reconocer bueno, la mujer está empoderada ¿cómo tratamos a una mujer empoderada? ¿cómo complacemos? ¿cómo ayudamos y cómo acompañamos a una mujer empoderada? Entonces siento que siempre va a ser un trabajo de equipo pero ese impacto positivo va a ser para cualquier persona que tu libro le caiga en las manos? Sí, yo creo que estamos hablando en una época donde la inclusión es una bandera. o sea, donde sí le hablo a una comunidad que es la mayoría femenina pero también tengo una comunidad masculina que está ahí que está latente que lo veo en mis comentarios pongan aquí corazoncitos porque sé que están aquí y los veo mira aquí están entonces sí le hablo a las dos comunidades creo que más que un tema de dirigirme hacia una mujer todo lo que yo aprendí no fue para mis universos fue para mi vida es lo que me ha permitido tener éxito en una entrevista cuando tengo una reunión con una agencia nueva de modelaje cuando aplico para un proyecto entonces los aprendizajes son globales son unisex así que en el libro evidentemente las mujeres se van a sentir más identificadas con mis historias de tacones o de pestañas o de vestidos pero estoy segura que la parte más práctica de los consejos y la aplicación de estos les va a servir a ambos excelente por aquí quiero pues rescatar algunas de las preguntas que envían aquí dicen Gabriela eres la única que se ha tomado fotos con todas mis universos salvo Maritza Zayalera entonces bueno no es con todas pero casi casi bueno porque no hemos coincidido en lugar y tiempo pero estoy segura que pronto pronto lo haré de un mediante van a hacer una foto virtual por aquí nos dicen que si hay fecha para el lanzamiento del libro bueno todo se corrió con esto todo se corrió es que tú sabes que tú dices que vas a sacar algo y ya la gente está pendiente queriendo avances queriendo adelantos de repente una fotito aquí el prólogo el índice el capítulo 1 el capítulo 2 o sea la gente se pone tú sabes a elucubrar y a pedir lo que tú estás por entregar yo sé yo sé ahorita estamos terminando bueno estoy terminando el manuscrito ok después del manuscrito el libro tiene que pasar por un proceso de revisión de todo lo que es el ensamblaje de ese manuscrito y de los cuatro ojos que revisan toda la parte editorial y después pasa el libro por un proceso de diseño que es toda la maquetación de artes de portada etcétera no tengo el tiempo estimado todavía pero yo creo que no a finales de este año antes ya debería estar ya debería estar afuera 2020 es un número bonito redondito para lanzar un proyecto de esa envergadura sí claro yo feliz de que sea este año así sea digitalmente porque me propuso que iba a ser este año y estoy comprometida que así sea y va a ser tanto en versión digital como en versión impresa así que no se preocupen falta menos y yo les aviso en mis redes excelente bueno hay una cantidad de preguntas que yo no las quiero responder por ti pero tienen que ver con el Miss Venezuela de este año yo estoy seguro que cuando se abra y cuando se sepa vamos a ser los primeros en enterarnos a través de las cuentas oficiales del certamen pero por supuesto hay que entender y que genera pues muchísima expectativa y hay informaciones también de los otros concursos internacionales pero tiempo al tiempo eso vamos a dejarlo para después pues quiero ahorita saludar a la gente que se conecta con nosotros mira Gabriela te admiro saludos desde Bocono Trujillo hola Diego un abrazo mira la cantidad de corazones Gabriela te amo estás viendo que tengo mi comunidad masculina que van a leer mi libro yo lo sé yo lo sé mira aquí este se llama Sebas Misólogo pero escuché leí hace poco lo conoces mira Sebas es la persona que me escribe de primero en todos mis posts ¿dónde está Sebas? Sebas responde o sea Sebas tú le puedes dar un premio se lo ganó está mi hermana vamos a darle hola 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 Dios te bendiga está con mi sobrina excelente excelente que le mande un beso grande bueno mira leí hace poco ¿sabes quién está aquí? la hija de María Calay Alex qué maravilla verte por aquí bueno la recordamos muchísimo un millón de besos y bendiciones también te mandan saludos desde Colombia desde Valencia desde Buenos Aires mira aquí ya están esperando el libro yo te dije eres la mejor saluda a los dos la mejor Miss Universo Hoover también él es otro en todo me pone mismo comentario amoroso Vierna Kilométrica eres una excelente motivadora siempre leo tus líneas y te decía que este término misólogo es muy conocido para nosotros como la gente que es fanática de los concursos de belleza pero leí uno hace poco que me encantó y es reinólogo y el reinólogo tiene más estatus que el misólogo no sé no sé pero bueno mira Gabriela donde podemos comprar tu libro en Panamá no ya va el libro no ha salido pero preorden preorden bueno va a estar en Amazon va a estar en Amazon para el mercado americano y seguro a través de mi página web también vamos a vamos a poder ofrecerlo para otros mercados que no sean que no tengan el servicio de Amazon saludos Mike que está aquí el profe de pasarela bueno imagínate desde Unitec también se me cayó la cédula no importa además que se callan pero con orgullo con las fotitos para arriba eso no hay problema total Gabriela estoy súper súper contento de haber hecho este contacto sé que aunque las personas piensan que esta cuarentena ha relenteado todo están súper abocadas y súper dedicadas a que todo el proceso y se cumpla la noche más linda que todos esperamos así que te agradezco muchísimo el tiempo la disposición el apoyo de la cuenta de redes sociales de Miss Venezuela la participación aquí en este Coronaciso no solamente tuya sino del resto también de las mises titulares actuales de este año que tuvimos unas conversaciones divinas y espectaculares sobre todo con Melissa que no había tenido no había tenido chance de conocerla en persona la única vez que la conocí fue porque ella respondió la pregunta que yo hice pero de verdad que me encantó compartir compartir con ella y quiero ver si está acá las dos son encantadoras súper inteligentes y con mucho que aportar yo te decía que no venía solo no lo pude tener al principio pero lo tengo al final yo sé que tú tienes tu comité yo traje yo traje mi comité también y es tu comité ¿se oye? ah sí el himno tú sabes que el lunes comenzamos esta semana final de Corona Season con Nina Cecilia y pusimos la marcha de Benevisión yo quería poner una canción también que animara este live contigo y bueno me falta pero ya me inventaré espérate no te vayas aquí estoy aquí estoy ya espérate ya va ajá que iba a pensar tú también ibas a sacar el himno que yo qué no no bueno quería tener algo por supuesto que nos trae tanta emoción y tanto entusiasmo para que nos acompañara en este live Gaby no no súper agradecida para mí ha sido un honor uno un orgullo pues seguir representando de una forma u otra a la mujer venezolana siempre lo haré con el mayor compromiso con mi corazón y a todos los que están esperando noticias sobre esta temporada 2020 quiero decirles que estén atentos porque las mises siguen trabajando se siguen preparando creo que se hablaste un poquito más con Nina siguen recibiendo sus clases todo lo que ha sido la preparación remota no ha parado así que esperamos Dios mediante esto se acomode para poder alinearnos con el mundo y poder pues seguir avanzando en este proyecto excelente Gabriela voy a tomar una foto dale me río otra ya y excelente mil gracias por el contacto espero verte próximamente por acá por Miami cuando te toque regresar o de repente en Venezuela y bueno sabes que te admiro que recuerdo muchísimo ese tiempo en el que trabajamos juntos y que estoy pues por supuesto pendiente de ti y de todo lo que nos espera con la noche más linda del año y el Miss Venezuela muchísimas gracias a ti Harry saludos a todos ustedes gracias que se conectaron y bueno mi cariño desde aquí un besote gracias hasta la próxima chao y y y y y y y